Hola, vamos a poner unas leds a una canavana Sunrolex 49. Lo primero que necesitamos es una tira led de 5 metros, que la vamos a utilizar solamente 3 metros, un interruptor que tiene 3 conectores y una regleta para 2 cables, o simplemente eso. Es una tira led que está preparada para el exterior. Va con una gomita para si le cae el agua que no ocurra nada. Bien, cortamos primero un conector que trae para enchufarla al transformador. El transformador que no vamos a necesitar nosotros, porque la caravana, como tiene corriente a 12 voltios, pues no hace falta que nos lo transforme. Lo conectamos directamente. Primero os hacemos un agujerito fuera, hacia el tordo, para que entre el cable desde fuera del tordo, y luego hacemos otro agujero a través del tordo también, hacia la caravana. Así, haciéndolo dentro del tordo, pues tendremos más seguridad de que no entre agua. Ahí tenemos la imagen con el guarrito, y ahí tenemos el agujerito como queda dentro de la caravana. Lo he calculado justo para que llegue dentro de la caravana, en el armario, justo debajo de la caja donde tenemos los cables de 12 voltios, que lo vamos a coger de la lámpara del armario. Muy facilito, ¿eh? Vamos quitando el papelito fuera, porque la tira LED viene con un papelito que se le va quitando y tiene su propia pegatina que es bastante potente. Vamos empujando un poquito a la LED conforme vamos pegándola, para que quede bien adherida. Cuidado, no empujar donde veis los puntitos amarillos que son las luces LED, porque entonces la estropeamos. Intentar empujar un poquito con la yema del dedo entre los huecos de las luces LED, para que quede un poquito más adherido, pero sin estropear las LED. Ahí vemos un poquito como queda toda la tira colocada, muy disimulada, casi si no lo dice la gente ni lo ve, por de día. Muy cómodo, no tener que sacar lámpara afuera, como yo hacía anteriormente, tener que colocar cables por medio, es algo que queda ya ahí fijo a la caravana y casi sin notarse. Si lo veis tiene cuatro puntitos oscuros, que es por donde se corta la LED, cuando terminamos la tira de pegarla. Se corta por ahí y no hay problema. Metemos el cable, que me ha quedado un poco justo, pero lo suficiente para poder poner la regleta, ¿ves? Y luego la regleta la meteremos en la caja, por el huequecito que veis arriba. Va a ser bastante fácil. Se ha quedado muy justito, muy justito, pero justo lo suficiente para poderla meter en la caja. Y no tener que hacer ningún empalme. Adicional, esa guía por donde iban los cables la hemos tenido que quitar para poder quitar la tapadera de la caja, porque la guía estaba encima de la tapadera. Una vez quitada la tapadera, conectamos al interruptor todos los cables, tal como se ve en el esquema. El cable que viene de la LED y el que viene de la corriente. Ahí os dejo el esquema. Luego la aislamo un poquito más con cinta aislante. Yo me gusta siempre por seguridad aislar todo lo que pueda. Simplemente un poquito de cinta aislante negra, ya que por dentro de la caja hay cables. Y bueno, para que no conecten unos con otros, ni toquen ningún sitio donde no tenga que tocar. Así es como queda el interruptor. Y así es cuando se enciende. Se enciende y en ese momento las luces LED se encienden también fuera. Veremos que cuando enciende le quita un poquito de intensidad a la luz del almario. Pero bueno, es normal. No pasa nada. De todas maneras, la luz del almario solamente estará encendida cuando abramos el almario. Así es como queda colocada en la caja. Dentro del almario. Ahí está, encendido. Es un interruptor. Es el que se utiliza para los frigoríficos. Es un accesorio del frigorífico. Cuesta unos 10 euros el interruptor. La verdad que es un poquito caro, pero bueno, queda muy bien. Está preparado para 12 voltios. Porque hay otros más baratos, pero son de 220 y ese no vale. Así es como queda de cerca. Así queda la LED encendida. Alumbra mucho, pero ahí no se nota porque era de día. Pero es para que veáis una idea de cómo queda. Así es como alumbra por la noche. Ha deslumbrado un poquito a la cámara. Por eso sale así la foto con esa luz. Pero es una luz fuerte, buena. Alumbra bastante y no molesta. Ideal para camping. Este desde otro ángulo he podido pillar cómo se ven las LEDs. Y espero que os haya gustado. Y las ya he disfrutado.